El gobernador Esteban Villegas comentó que la deuda que actualmente tiene la administración en cuestión de proveedores podría ser de mil millones de pesos, considerando que esta se encuentra rezagada, pero ante la indicación emitida a la Secretaría de Finanzas, es que estos pagos se comiencen a generar lo antes posible. Si está rezagada, yo creo que debemos de andar en unos mil millones de pesos, más o menos, en deuda promedio, que nos urge empezar a pagar. Ayer, a pesar de que fue domingo en la mañana, tuve una reunión con un equipo de finanzas, que les pedí ya algunas modificaciones a las estrategias para poder pagar la tarjeta de crédito, para poder pagarle a proveedores, para poder cerrar el año y seguirnos manteniendo con el ritmo que traemos. A mí me gustaría reducirla toda. Espero ahí con algunas modificaciones que estamos haciendo poderlo hacer, pero si no, cuando menos bajarla a la mitad. Que en diciembre, podamos decir, entramos al 2025 con una deuda a proveedores de corto plazo de 500 millones y, bueno, pues la de largo plazo, que esa no se puede modificar. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigrán TV, Pamela Estrada.